El técnico del equipo aliancista se encuentra satisfecho por el trabajo que se ha venido haciendo desde su llegada al club. Espera terminar el año de buena forma en la Liga Águila 2, teniendo en cuenta que para el próximo año el descenso de nuevo es una prioridad. Es muy importante cerrar bien el torneo con dos rivales muy importantes que tienen un buen presente en la Liga y bueno, con toda nuestra mente pensando en cómo resolver el partido ante Junior. César Torres sabe de las cualidades de sus jugadores y espera que el once inicialista tenga una destacada actuación frente al Junior de Julio Comezaña. Junior es un equipo grande, es un equipo que ha hecho una buena participación tanto en la Liga como en torno internacionales. Acaba recientemente de clasificarse a la semifinal, jugadores importantes, con uno o con otro equipo yo creo que es un rival de respeto y de esa manera lo estamos recibiendo. Desde la llegada de César Torres a la Alianza Petrolera ha logrado dos victorias y dos derrotas en el rentado nacional.